Muy bien, ya está terminando David Y esto fue lo que le salió Primero que nada Tiene estos valores Menos 3, 0, vale 2, 1 vale 7, 2 vale 12, 3 vale 17, 4, 22, 5, 27 Y genera una gráfica Que no está perfecta Pero nos sirve para ver que el origen no es tocado El cero del centro, lo que se llama origen, no es tocado Y eso fue lo primero que aprendimos con respecto a esto También podemos luego aprender que hay que despejar la fórmula Y tiene sus nombrecitos Aquí la fórmula o lo que es la ecuación ya está despejada Ya tenemos del lado derecho La relación de correspondencia Y las Y Las ordenadas del lado de la izquierda Podría ser al revés, pero que estén cada quien de su lado Y esto es como salió la gráfica Más o menos así les debe haber salido a ustedes Que es un poquito más recta Pero sin pasar por el origen ¿Algún comentario, joven? Entonces Es Independiente, ¿no? ¿Quién? O sea, tiene Esto tiene Entonces ¿Tiene entonces? Esto es un término independiente Independiente Se nota que los ingenieros tienen una capacidad de expresión Bueno, es una ecuación con término independiente, ¿no? Sí ¿Está bien? ¿Te parece bien? ¿Y? ¿Qué vas a ver después de esto? ¿Qué es lo que era tu preocupación? Eh, no una preocupación Sino que Bueno, lo de implícita Es implícita y explícita Prepárense para que Les iluminen la vida Próximamente